Este martes por la mañana elementos de Fuerza Coahuila recuperaron un vehículo de alquiler que había sido robado varias horas antes. Dicho robo fue alrededor de las 7 de la mañana sobre el boulevard Isidro López frente a la fábrica Tupi, donde según se encontraba estacionado el vehículo con placas 5073 CUD con número económico 4427T. Varios minutos después el propietario salió y ya no vio su auto, por lo que hizo el llamado al 066. Rápido, personal del estado montó un operativo en donde luego de varias horas lograron ubicar al taxi en la colonia Virreyes, donde le robaron el estéreo y radio, por lo que personal de Fuerza Coahuila ordenó el traslado del vehículo para ser consignado al Ministerio Público, quien se encargará de localizar al propietario para que lo reclame. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.